Tú sigues siendo la prueba De que hay victorias que se pagan con dolor Que en el amor y en la guerra Todo vale Saltaste tu repinera Dejando un barco que al final nunca son yo Yo me quedé las sirenas Tú te ahogaste Yo ya me olvidé del nombre de tu perro Y de esa despedida en la estación Y aunque mi dolor jure que aquí te espero Otra boca un beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo Se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Oh, ya sentí que no te quiero No te quiero nada Oh, ya sentí que también Que ha pasado tanto tiempo Que te olvidé Porque quien pegó mi dinero No es siempre que ganas Yo intenté salvar todo este amor con hielo Y se murió No hiciste sin que dolié Así de buena Así de buena eres Oh, no vengas a cobrarme No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Oh, no vengas a cobrarme Oh, ya sentí que no te quiero No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Yo no te debo nada Ya sentí que no te debo nada 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 No, 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 no Y aunque te debo nada Quedó tu recuerdo Que se perdió Y aunque yo guardé todo tu amor con hielo Ya se murió